Unos 2.500 funcionarios judiciales recibirán descuentos en sus saberes. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes, esta es plena sesión de la Corte Suprema de Justicia el día de hoy. Recuerdan ustedes que en el mes de junio, justamente, el ministro Alberto Martínez Simón había denunciado esto, que funcionarios estaban utilizando bienes públicos para provecho propio, es decir, para fotocopiar e imprimir todo tipo de materiales y en aquella ocasión, en junio pasado, le habíamos, por ejemplo, mostrado esto, la impresión del libro Semillita, ¿quién no recuerda en su época de escuela? Semillita, libro de grado. También, folletos para la Facultad de Derecho, libros sobre masonería y varios otros libros, bestseller, que la gente bajaba de internet e imprimía en la Secretaría del Juzgado o en el mismo juzgado. A consecuencia de esta denuncia, de aquel entonces, se hizo una auditoría. ¿Y cuál es el resultado? Y vamos a la placa, vamos a mostrarles el número exacto de funcionarios que admitieron haber realizado, por ejemplo, fotocopias e impresiones para cuestiones particulares. 2,477 funcionarios dijeron, sí, yo hice fotocopia o hice algún tipo de impresión. 21,788 hojas, es decir, 21,788 impresiones o fotocopias. Y ustedes saben que en cualquier fotocopiadora, una hoja, una fotocopia, te sale mil guaraníes. Y si multiplicamos 21,788 hojas fotocopiadas, nos da esto. 21,781,000 guaraníes es lo que se le va a descontar a un total de 2,477 funcionarios. Esto decía el ministro Alberto Martínez Simón en plena sesión plenaria, para la redundancia, de la Corte Suprema de Justicia. También informar a los señores ministros que hemos proseguido la auditoría realizada con relación a las hojas impresas indebidamente en las secretarías de distintos juzgados y tribunales y se ha recibido el siguiente informe. Un total de 2,477 funcionarios han asumido la responsabilidad por la impresión de 21,788 hojas, lo que va a producir una devolución de la suma de dinero correspondiente, que ya se evaluó también por el departamento administrativo correspondiente. Y pasaremos a cada una de las personas el monto y el número de cuenta donde debe ser depositado.